Hay un tema también que es importante que hacer conocer a la población, que el Ministerio Público está instruyendo a la Fiscalía Departamental de la Paz la ampliación de las investigaciones en relación a la incursión de este personal de la Embajada de España a las instalaciones de la Embajada de México. Llegar desde el exterior, tenemos la información a través de la prensa española que estas personas llegaron al país con pasaportes falsos. Estamos nosotros instruyendo a través de la Fiscalía Departamental de la Paz que puedan a través de la cooperación jurídica internacional vía consular solicitar la declaración informativa de las autoridades españolas si es verdad que estas personas que vinieron a la paz y estuvieron de manera comportando pasaportes falsos y por otro lado haciendo ese amedrentamiento vulnerando la soberanía de nuestro país nosotros vamos a llevar adelante, reitero, a través de la Fiscalía Departamental de la Paz una ampliación en las investigaciones para que se pueda esclarecer este hecho tan lamentable que involucra a estas personas de la Embajada de España. ¿Vamos a solicitar que se convoquen aquellas personas que han tenido que ver desde España en la autorización del viaje de estas personas a nuestro país? Nosotros no podemos permitir, nosotros no somos colonia, que puedan venir a su antojo con pasaportes falsos. La Unión Europea y España van a delegar y investigadores, se coordina el trabajo con esta gente... Vamos a tomar contacto con estas autoridades y coordinar un trabajo para el esclarecimiento de esta nefasta situación que involucra a estas personas que han venido con un afán totalmente negativo. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para esclarecer y que no se vuelva a repetir una incursión de esta naturaleza. ¿Por qué han sido investigados diplomáticos en este caso? Vamos a activar todos los mecanismos de cooperación jurídica internacional para tener la información. Primero, ¿quiénes han sido las personas del Reino de España que han ordenado el viaje? Entendemos nosotros que estas personas de este grupo especial no pueden desplazarse del suelo español sin previa autorización de autoridades. ¿Quiénes fueron las autoridades que han posibilitado que vengan a nuestro país? ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era su misión? Tenemos nosotros información de la prensa española que señalan ciertos aspectos. Nosotros, a partir de la investigación que vamos a solicitar que haga la Fiscalía Departamental de La Paz, queremos conocer la verdad de estos hechos.